Saludos querido amigo, oh siempre feliz patrón Todos me llaman Gregorio, más creo que en tu directorio Dice músico o cantor, soy quien en tu cumpleaños De último se retiró Cuando ya cantaba un gallo, vi que llegando a mi barrio Empezó a salir el sol El mismo que en el de tu vieja se quedó bajo la mesa Cuando la hacen asfalto Soy quien siempre anima tus fiestas Y aunque una pena le aqueja, siempre está de buen humor Soy quien te hace reír y llorar Y te alegras tantas horas Con mi oficio de cantor Palmas Venga la polca paraguaya, sí señor Y los músicos del Paraguay Soy quien te guarda en secreto De tu simpático andar En noches de serenata a una exnoviecita ingrata Que no lograste olvidar Y a la bella María Sela Compañera de la escuela Primer amor sin igual Soy quien siempre anima tus fiestas Y aunque una pena le aqueja Siempre está de buen humor Soy quien siempre hace reír y llorar Y te alegras tantas horas Con mi oficio de cantor 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 Con mi oficio de cantor